Los amaneceres en Chulilla son tranquilos. Mientras el sol aparece frente al castillo, el gallo anuncia que un nuevo día comienza. Cualquiera diría que este precioso municipio de la comarca de la Serranía, cuya idiosincrasia rural permanece como antes, se encuentra a tan solo 45 minutos de Valencia capital. Los poco más de 500 habitantes de Chulilla conviven a diario con un buen número de visitantes que se acercan hasta aquí para comprobar y disfrutar en primera persona del espectacular entorno natural que ofrece el cañón del río Turia. Escaladores, ciclistas y excursionistas recorren con admiración las blancas y estrechas calles del pueblo que rezuman historia por sus cuatro costados, para después iniciar sus rutas hacia parajes como el Charco Azul, la Muela, las pinturas rupestres del Paleolítico y desde hace unos meses, la Ruta de los Pantaneros. Partiendo desde la Plaza de la Baronía hasta el Pantano y de vuelta de nuevo al pueblo, el camino recientemente restaurado recorre cerca de 10 kilómetros en un agradable y entretenido paseo. Atraviesa el paraje natural de Los Calderones, una profunda garganta con paredes de más de 80 metros de altura, retomando la ruta que hacían los obreros del embalse de Loriguilla en los años 50. Al inicio del camino, hay dos miradores con interesantes vistas. El mirador de compuertas, desde donde se observa la obra hidráulica de principios del siglo XX, que regula el caudal del río a su paso por Chulilla, para conducirlo aguas abajo hasta la central hidroeléctrica de Chulilla. Y el mirador de la Carrucha, que permite ver desde lo alto el charco azul y el salto, lugar de mayor estrechamiento del Cañón del Turia. Poco después, la ruta desciende a un recodo recóndito del río, con una pequeña cascada, una joya de la naturaleza, que merece una breve parada, para disfrutar de la vista y los sonidos que ofrece. Nos encontramos en Los Calderones, lugar que da nombre al paraje natural. La senda continúa bordeando la parte superior de los cortados, cruzándolos de un lado a otro, por medio de dos puentes colgantes, uno de ellos de 15 metros de altura. Ambos han tenido que ser reconstruidos, ya que desaparecieron con la gran crecida del río Turia, que inundó la ciudad de Valencia en 1957. Los excursionistas atraviesan boquiabiertos la estampa que ofrecen los ecosistemas típicos del bosque de Ribera y del matorral mediterráneo. Y contemplan vestigios de otros tiempos, como las ruinas de la ermita de San José de los Gancheros, del siglo XVIII, que acogía a los madereros que bajaban los troncos desde los montes hacia la ciudad, por la garganta del Turia. Otro atractivo de esta ruta es el espectáculo que ofrecen los intrépidos escaladores caminando en vertical por las altas paredes del cañón. Las condiciones de la roca, el clima y el entorno les proporcionan el lugar ideal para desafiar las leyes de la gravedad. A su regreso al pueblo, los senderistas aprovechan la tranquilidad que se respira para descansar y compartir las experiencias vividas durante la jornada. Volverán a casa con la sensación de haber realizado un pequeño viaje en el tiempo, inmersos en la naturaleza más agresce. Y se irán con la promesa de volver lo antes posible, porque pocos lugares mantienen su esencia tan intacta como lo hace Chulilla.